¿Qué tal mis queridos seguidores de Embajadores Aztecas? Bienvenidos a una nueva versión del podcast de fin de semana, fin de semana en donde hay mucha actividad de futbolistas mexicanos, en Premier, en Italia, en España, en Holanda, Grecia también, estamos teniendo mucha actividad y pues la mayoría o algunos de ellos pues con muy buenas actuaciones. Hoy vamos a hablar de la jornada del fútbol mexicano, bueno de los futbolistas mexicanos allá en el fútbol europeo, también lo que sabemos y el posible destino de Heriberto Jurado a un equipo importante en España, pero pues al final al filial y también hablaremos sobre el futuro de Irving Lozano que podría ser que esté en la Eredivisie. Ahora hablaremos sobre eso, pero antes de empezar ¿Cómo estás mi buen cabal? Buenos días, buen domingo. Bien, 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 muy guay, hasta que dices buenos días hoy, me siento halagado, qué educado, hoy amaneciste de buenas. En mi parte, ¿quién no amanecería de buenas después de ver a don Santi Jiménez tomar la liga de Holanda? Sí, 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 digo, se amanece bien un domingo así con doblete de Santi, pero pinche Fórmula 1 me amargó el fin de semana. No, es que... Bueno, sí, espérate, falta el cruzazón. No, ya, lo bueno es que sí, ya hace la noche, entonces ya es para empezar el lunes ese. Ya te amargó el lunes. Y digo, ahorita está jugando Esteban Lozano y acaba de meter gol, pero se lo anularon por fuera de lugar. Y había sido un muy buen remate, la verdad es que sí había sido un muy buen remate el que había metido. Pues cómo ha estado su partido en general de Esteban Lozano este... No tiene mucho que entró y ese era el primer balón que tocaba, ¿eh? El primer balón que tocaba. Pues a ver, dentro Esteban, Jordan parece que va a seguir en la banca, también Bócrata. Y pues el Sporting de Guijón perdiendo 1-0 de momento. Los equipos de mexicanos en el ascenso de España perdiendo. Oviedo también perdió ayer contra Burgos. Y bueno, el Leiche ganó 1-0 de Jesús Hernández, no está en el primer equipo, pero ganó. Y el Mirandés se enfrenta. Están en el segundo equipo. Sí. No, pues estaba lesionado también, dale chance. Y ya lleva como un mes lesionado, pues espérate, no manches. ¿Cómo? Apenas regresó, según la gente de Sporting. Hay un güey que subió que estaba lesionado con un... algo en la rodilla. No sé si es cierto. Sí, pero eso fue hace 15 días, güey, no mames. Ah, y 15... y 15 lesionado del nivel. Por eso no lo convocaban, dale chance. Sí, sí, sí. Lleva 15 días lesionado de la rodilla y seis meses lesionado del nivel. Del nivel. Y pues bueno, falta el partido de Mirandés contra Español. César Montes, pues no es convocado. Sigue negándose a jugar. Bueno, sigue negándose a firmar la ficha en segunda división. Ojalá se quede sin equipo. Y lo digo en serio para que aprenda y ponga los pies en la tierra. O sea, de verdad es que no puede ser que tome esas actitudes, ¿eh? O sea, no es figura. Otra vez Lozano. Y la falló este güey. Ah, no, ese no fue Lozano. No, no fue Lozano, fue Yuka. Pensé que eso era Lozano, pero fue Yuka. Este... ¿Cómo se llama? La verdad es que no es la figura del español. Ah, también fue al lugar. No era la figura del español. No ayudó a la salvación. Y se quiere ir como si... O sea, como las chachas, güey. Literalmente. Y creo que se está equivocando. Feo, feo, feo César Montes. Está muy mal asesorado. César Montes tendría que estar jugando ahorita. Ser el capitán del español. O uno de los capitán del español. Ser la figura del español. Ser titular del español. Y ayudar al español de aquí a que terminara el mercado de verano. O sea, a la otra semana. Tres jornadas, por lo menos. A que el español sea en los primeros lugares. Y ya de ahí, con actuaciones, con rendimiento y mostrándose, pedir salida. Pero a lo que está haciendo, es bajísimo. Es bajísimo lo que está haciendo. Tomando en cuenta que el español fue el único equipo europeo, de toda Europa, que apostó por él. Sí, que arriesgó. Sí, que arriesgó tanto por él. Y pues, independientemente de si se queda, si no, sin ficha, también a hablar del momento, ¿no? No está teniendo actividad con el primer equipo. Va a estar fuera de forma. Ya lleva tres jornadas sin jugar. Seguramente van a ser cuatro en lo que según busca acomodo. Hoy mismo, el único equipo que podría salvarlo de es el mayor, que es Javier Aguirre. Pero dudo mucho de que se vayan a animar y que logre encontrar algo en menos de ocho días, ¿no? Que es lo que falta para que cierre el mercado en el fútbol europeo. Entonces, como dices, o sea, César Montes es para que estuviera jugando, es para que estuviera teniendo minutos ahorita, pero desafortunadamente tomó una mala decisión en estos momentos. Yo creo que lo mejor que pudo haber hecho siendo inteligentes es firmo, entreno con ustedes, juego, pero voy a seguir buscando una oferta. Porque también el club no es tonto. Si llega una oferta por él, lo van a vender para la reconstrucción. Pero si llega una buena oferta, no si llega una oferta por cuatro o cinco millones, que es lo que para los clubes españoles o clubes de Europa vale. Y aquí volvemos con lo mismo. Este es el problema cuando los equipos mexicanos venden las fichas demasiado caras, porque César Montes no valía más de diez millones. Y es aquí el problema ahora para poder encontrar un equipo. Porque nadie en Europa, a pesar de que ya llevas seis meses jugando, cree que vale seis millones. Y muchos equipos también toman este tema de las indisciplinas. Si están viendo cómo se está aportando, César Montes va a decir, ¿por qué voy a arriesgar diez millones si de cien no me va a dejar votado también? Entonces, ese es otro otro problema al final de cuentas. Sí, sí, sí. O sea, ese tema de las actitudes, ¿no? Que que lo hemos mencionado muchas veces, y y lo dijimos creo que la semana pasada. O sea, mientras, mientras hay jugadores. Hablando del tema de las actitudes, ¿cómo cambian la élite? Que ya aquí donde estamos tan acostumbrados. Ayer en el partido del West Ham contra el Brickton, hubo como un como un momento de de pelea, pero ya todos estaban en su pedo, y como que la cámara enfocó como tres segundos a Edson Álvarez, que ya iba a reclamar o a a hacerse de palabras con un jugador, y sus compañeros agarran, y uno uno se voltea y le empuja de de regreso. Así como de aquí no hacemos esto de andarnos peleando por cualquier pendejada. O sea, te digo, el tema de disciplina cambia mucho a lo que estamos acostumbrados, y lo lo vuelvo a repetir. César Montes, pues aunque sea mexicano y todos queramos que jueguen primer y todo, está cometiendo una indisciplina, y no está bien hacerlo, al final de cuentas. Sí, 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 exacto, y lo hablábamos, ¿no? De que, o sea, mientras hay tipos como Orbelín, que renuncian a todo para cumplir su sueño, y se quedan en Grecia, teniendo la oportunidad de regresar a España, ¿no? ¿Por qué? Porque le dieron la oportunidad, porque está agradecido, porque sí tiene la oportunidad de disputar probablemente una fase de grupo de Champions, por lo menos, o sea, pero tú ves a Orbelín comprometido con profesionalismo entrenando, tú ves a Santi Jiménez con profesionalismo entrenando, metiendo goles, a pesar de todos los rumores que ha habido de Santi Jiménez y una posible salida a otro club, incluso clubes más importantes y más grandes en Europa. Y tú no has visto que Santi Jiménez deje de entrenar, no has visto que Santi Jiménez diga, ah, no, a mí me quiere el Milan, mira, yo aquí de vacaciones en Holanda hasta que me fichen. No, no, el güey jugando, metiendo goles, demostrando, siguiendo, siguiendo, haciendo cosas para que clubes importantes se fijen en él, o sea, sigue picando piedra, ¿no? Ves otros jugadores como Jonathan Gómez que, pues bueno, no sé si me voy a quedar en la Real Sociedad o no, pero bueno, yo entreno con ellos, disputo con el equipo Vela pretemporada, me rifo con ellos y si voy a salir prestado, órale, vámonos, ¿no? Ese tipo de actitudes son las que abonan para que los clubes europeos se vayan haciendo una imagen de lo que es el futbolista mexicano, pero también hay actitudes que, pues, básicamente hacen que los clubes europeos vean lo que realmente es el futbolista mexicano y digan, no, me voy a meter en broncas, ve lo de Jorge Sánchez, a Jorge Sánchez lo corrieron del Ajax, Edson Álvarez, berrinches y demás que no hizo para salir del Ajax. El Ajax, estoy seguro de que va a tardar mucho en agregar otro mexicano a sus filas. Sí, 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 o sea, lo de César Montes ahora, lo de Julián Araujo, que en lugar de estar con el Barcelona, prefiere estar de vacaciones yendo a conciertos, ¿no? En lugar de hacer lo que hizo Jonathan Gómez, que tampoco tenía asegurado que andarse en la Real Sociedad. Entonces, creo que lamentablemente este tipo de actitudes, o sea, las actitudes negativas son las que influyen más en los equipos europeos. Incluso, pues, ha habido recientemente clubes europeos que, que no, no de futbolistas mexicanos, sino de futbolistas de otras nacionalidades, que de pronto, pues, los investigan, ven que son problemáticos y se caen las negociaciones, se caen los traspasos y adiós fichaje, ¿no? Entonces, creo que sí, sí tendría aquí que, que cambiar la actitud de César Montes y de muchos futbolistas mexicanos, o sea, sí, a veces pareciera que el futbolista mexicano que está en Europa, la mayoría piensa que son unos, o sea, son, son, ¿cómo se le llama? Y importantísimos para sus clubes, o sea, que son las grandes figuras que son, este, imprescindibles, ¿no? O sea, que, que sin ellos el fútbol europeo se va a caer. Y creo que tienen que poner los pies en la tierra de que no, son muy pocos los que están en Europa, son muy pocos los que son figuras, ¿no? Y los que son figuras, son figuras en ligas no top, ¿no? Orbelín en Grecia, Santi en Holanda, Edson en Holanda, el Chucky Lozano fue figura en Holanda, este, César Moreno fue figura en Holanda, ¿no? ¿César Moreno? Héctor Moreno, Héctor, 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 Héctor. Sí, César Moreno, a la madre, ese futbolista no me suena. Ese lo acabo de descubrir, pero todavía no lo, todavía no lo termine de confirmar. Ojalá llegue a selección pronto. Bueno, eso sí está dentro de los ochenta y cinco mil que dice Lilini que ya tiene detectados, ¿no? Sí, 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 sí. Chistoso, pero. Esos ochenta y setenta y nueve mil son de de Estados Unidos, güey, sí. Sí. Y este, ¿cómo se llama? Pues Héctor Herrera, pues triunfó en ¿dónde? Pues Portugal, que es una liga B, este, Tecatito, es una liga B, o sea, el futbolista mexicano creo que todavía como tal, o sea, porque ha habido sus excepciones, Hugo Sánchez, Chicharito y Rafa Márquez y Carlos Vela. Cuatro. Cuatro en más de cien años de historia del fútbol mexicano y de y de mexicanos que pueden jugar en Europa, ¿no? Son muy poquitos. La mayoría ha triunfado en ligas B. En ligas top, pues siempre han sido los jugadores, digamos que regulares, ¿no? Jugadores competitivos, pero hasta ahí nunca han sido la la los más destacados. Héctor Herrera le costó muchísimo jugar en el Atlético de Madrid y cuando por fin se había ganado un lugar se fue a Estados Unidos, ¿no? Raúl Jiménez, pues en Portugal no la armó, en España no la armó y en Inglaterra tuvo pues digamos que un segundo aire en en un muy mal equipo al que armaron muy bien porque pues era equipo del 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 representante básicamente, ¿no? De Jorge Méndez y ahí tuvo un segundo aire y fue figura de Inglaterra, pero tampoco la, bueno, lamentablemente tuvo la lesión. No sabemos si la lesión le hubiera alcanzado para pues llegar a un equipo más grande en Inglaterra o otro en Europa. Hoy con el Fulham, bueno, pues ahí va otra vez poco a poco recuperando nivel, teniendo minutos y tratando de figurar, pero como tal, generalmente el futbolista mexicano destaca en en ligas B, no, o sea, no, no es como que el futbolista mexicano sea, o sea, futbolista mexicano que llega a España y le acaban de meter el segundo al Sporting de Gijón, o sea, no, no es como que el futbolista mexicano llegue a Inglaterra y pum, Manchester City, llega a España y pum, Real Madrid, llegue a Alemania y pum, Bayern Munich, llegue a Italia, pum, Milan, Inter, no, la futbolista mexicano, ¿dónde está llegando? Genoa, descenso. Salernitana, zona de descenso. Español de Barcelona, descenso. Ahora con Julián Araujo en las palmas, pues también van a andar pegando el descenso. Mirandés, segunda división. Sporting de Gijón, segunda división. Entonces, no está tan fácil, creo que el futbolista mexicano tendría que poner los pies en la tierra y decir, a ver, tal vez sea cierto eso que dicen que no somos tan buenos, pero podemos competir. Y tenemos que demostrar que podemos competir. Pues yo no le veo nada de malo irme a Bélgica, irme a Austria, irme a Escocia, ¿no? Como los otros chavos que fueron a Escocia, que ya están borrados, pero bueno, que fueron a Escocia. Este... Ir a ese tipo de ligas y demostrar incluso Suiza, Dinamarca, Noruega, demostrar, trascender, ser figuras, dar el salto a una liga más importante. Pero querer llegar desde Liga MX a los grandes de Europa, muy poquitos. Tienes que hacer, de verdad, hay cosas muy, muy importantes para poder hacer eso y a la fecha no tenemos ningún futbolista que esté para eso. Ninguno. Todos están para ligas B o segunda división para abajo. Nada más. Bueno, en mi Santi Jiménez, ese está para todo lo que quiera hacer. Sí, pero pues él ya lleva un año en Holanda. O sea, él va a dar el salto de una liga B a una liga top. Nació en Argentina aparte. No, mira, deja tú lo de Argentina y eso. O sea, Santi se fue un equipo que no era un equipo top de Holanda. ¿No? Y aguantó porque aquí bien, hablando de lo de César Montes, Santi pudo haber sido sin problemas otros de los que yo no entreno y yo no juego hasta que me vendan porque yo ya estoy para cosas grandes. Sí, porque te digo, o sea, y Santi llegó, no tuvo vacaciones, se presentó antes y el fútbol lo está recompensando. Ve a César Montes se va de vacaciones, llega tarde, no quiere entrenar, el fútbol lo está castigando. Y luego la gente dice, es que el dios del fútbol nos odia. No, es el futbolista mexicano el que se odia a sí mismo. Y esa es una realidad. Entonces, pues sí, ¿no? Como te digo, o sea, Santi se fue a una Liga B, a un equipo B, que era el Feyeno, que tuvo la suerte de llegar con un gran entrenador, con un plantel muy competitivo, en una época en donde el Ajax empezó su crisis más fuerte, en donde el PSV venía en reestructuración y tuvieron la suerte de competir y ser campeones. Y Santi de acoplarse, entrenar, mejorar y pues no ser campeón de goleo, pero terminar cerca del título de goleo. Entonces, pues ahí está la llave, ahí está el camino. El camino no está pensando que jugando en Pachuca vas a llegar al Real Madrid. El camino no está pensando que jugando en Monterrey Tigres vas a llegar al Manchester City. La verdad es que no. Y menos a los 26 años como César Montes. O sea, César Montes está haciendo berrinche para fichar por un equipo que puede estar peleando zona de decencia esta temporada como el Mallorca o como el Almería. Güey, es una locura. Es una tontería. Pero pues eso pasa cuando te vas muy grande, cuando... Ese berrinche lo tenía que haber hecho en Monterrey a los 23 años. Ese berrinche lo tenía que haber hecho como entrar a 23 años. Y lo va a hacer España y en España no se andan con juegos. No es como aquí en México que se ponen de tapete ante los extranjeros. Allá, ah, eres extranjero, eres extracomunitario, no quieres jugar. No juegues, papi. No te registres. Registro otro mejor que tú y más barato. Y a ver dónde terminas jugando. Exacto. Y eso sí se la van a aplicar. Entonces, pobre César Montes porque pues al final el único que sale afectado con esta es César. O sea, nadie más sale afectado. Ya se ha demostrado que los clubes, los jugadores nunca están por encima de los clubes. Los clubes con o sin ti van a ascender, van a lograr sus objetivos o no, pero no es como que se vayan a quedar ahí llorándote porque no te van a tener. Solamente a Messi le hicieron eso y ya, ¿no? Pero era el Barcelona, que es diferente. Pero bueno, y este es el caso de César Montes. La verdad, pues una tristeza por él. Ojalá logre encontrar algo porque si no va a ser una temporada de pesadilla para él. Y pues ya hablando en otras cosas, pues hablar sobre la posible llegada de Heriberto Jurado al Barcelona, al Barcelona B para ser concretos. Recordemos para empezar que la temporada todavía no empieza en la tercera división de España. Heriberto, pues de dieciocho años, es pues un extremo izquierdo para quien todavía no lo conoce. Ha pasado por todas las categorías de juveniles de la selección mexicana y con Mecanza, pues ha jugado los tres partidos esta temporada y en total ha jugado cuarenta y cuatro a sus dieciocho años. Esto es el, el, lo de Heriberto Jurado y pues bueno, el futbolista de de Mecanza es vinculado de acuerdo a marca. Marca en España es quien saca la nota de que el Barcelona ya mandó una oferta formal por préstamo con opción a compra, no es compra directa y esto es lo, lo único que se ofrecería en este caso. Pues el Barcelona está deshecho de muchos jugadores esta temporada, prácticamente media, media, media plantilla se, se, se han ido. Solamente Fabio Blanco es el que ha, el que ha, pues generado, este, ganancias y pues de extremos izquierdo el, el equipo pues cuenta con, con cuatro jugadores. Entonces, pues digamos que la posición está cubierta, tienen a, bueno, tienen a más, tienen a Josep Cerda, a Zacarías Gailán, Ángel Alatón, quien está lesionado, y Jaime Cuellas, son cuatro futbolistas que están en esa posición, entonces también se me hace raro que a estas alturas se hicieran a un, a otro extremo izquierdo, teniendo en cuenta de que Heriberto Jurado no ha jugado en otra posición, eh, nunca a nivel profesional, pero bueno, este, según la oferta ya está, falta que, que responda Necalza, pero recordemos que Necalza ya ha rechazado ofertas por juveniles mexicanos, porque, pues todos son a, a sesión, y ellos quieren venta. ¿Qué opinas? ¿Esta sí va a ser, ser la buena? ¿Se va? ¿No se va? Eh, o, 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 o qué, o qué opinas de esto, Fabán? Ojalá se vaya, la verdad, es que para él sí es una grandísima oportunidad, tiene la edad ideal, ¿no? Eso sí, digo, o por alguna razón no ha sido, o sea, no se ha logrado consolidar a, a, aquí en, en, en México, ¿no? O sea, ha jugado ciento veinticuatro minutos de doscientos setenta. Sí, sí. No, esa, esa temporada en tres, en tres jornadas. ¿De cuántas jornadas llevamos? ¿Seis? Seis. ¿Cuántas jornadas seis, no? O sea, ha jugado la mitad y menos de la mitad, o sea, ni siquiera ha jugado el cincuenta por ciento de minutos, que sería. De hecho, yo soy de la idea de que si se quiere ir a Europa, este sería el tren, porque siento que Heriberto está entrando en el, en la, en el famoso bajón del juvenil mexicano, que con dieciocho años está bien, pero lo que ha pasado Mastel Ruiz, lo que ha pasado cualquier futbolista mexicano que, que tú me digas, espérate, que siempre empiezan diez, quince partidos muy bien, y de repente, dos, tres años y nada. Pero es que ese es el tema. Heriberto Jurado no ha tenido ni siquiera cinco partidos buenos seguidos. Ese es el tema. Sí, sí. O sea, por, por alguna razón, Heriberto Jurado no ha logrado. Mantenerse. Consolidar. No, deja tú mantenerse, consolidarse. No, yo, yo, yo había visto una entrevista con el Jimmy Lozano, creo que fue con Toño de Valdés, donde Toño de Valdés le pregunta precisamente por Heriberto Jurado, ¿no? De, pues que hay, hay muchas, pues, cuestionamientos de por qué, porque cuando el Jimmy fue entrenador, no, no le dio minutos a Heriberto Jurado, no le dio más minutos. Y el Jimmy lo dice perfectamente, ¿no? Y lo dice sin, sin pelos en la boca. El tema con Heriberto Jurado es mental. Es un tipo que se preocupa por todo, menos por su carrera. Que si, que si el amigo ya tiene un problema, el güey se desenfoca del fútbol, se desconecte del fútbol, para ayudar a su amigo, ¿no? O sea, es un tipo que, que fácilmente se, se distrae, o sea, fácilmente pierde, pierde rumbo. Y, y digo, así está muy padre, ojalá se le dé lo de, lo del Barcelona. Digo, la gran ventaja es que Rafa Márquez es mexicano y creo que lo podría arropar y lo podría apoyar y lo podría, hasta cierto punto, adoptar para que no se sienta tan solo. No, no, no regalarle minutos, sino extracancha. Que ese es el principal factor de que le interesa al Barcelona. Que Rafa Márquez esté al, al mando. Porque, pues sí, siempre queramos o no, pues la decisión del técnico termina de, de, de aportar, ¿no? Y digo, en, 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 en las cosas que uno se pone a pensar es, si es un tipo que fácilmente se distrae, o fácilmente se preocupa por, por cosas externas a la cancha, ¿no? Temas familiares, temas de amigos. Pues el güey estando a miles de kilómetros de su casa, pues imagínate que se le enferme un familiar, que se le enferme un amigo, que un amigo se mete en problemas o algo. El güey estando tan lejos, pues va a estar completamente desconectado. Y, y, y esto puede, puede ser un, un arma de doble filo, ¿no? O, o lo llevas allá y el güey está atento a todo, menos a su carrera. O, ese aislamiento, ese alejarlo de, de, de ese, de ese ambiente en el que vive, alejarlo de esa, pues, burbuja familiar o de amigos, puede también que sea bueno. Y a lo mejor ahí sí vemos un salto. Ahora, también, mide unos 73 y pesa 64 kilos. O sea, güey, físico no tiene para competir en Europa, honestamente. Va a tener que mejorar. Y sí le van a dar minutos, pero, pero va a tener que mejorar muchísimo, ¿no? Y, y va a tener presión, porque es el Barcelona. Y la segunda es, la temporada pasada vimos que Rafa Márquez no le, no le tembló la mano para meter a Yamín Yamal, de 16 años, en una semifinal de, de playoff de ascenso a, a segunda división. ¿Tú crees que le va a temblar la mano para mandarlo a la banca o a la tribuna? Porque ya viene un chavito del juvenil a muchísimo mejor que él. O sea, presión va a tener. No es como que porque está Rafa Márquez ahí, siempre va a estar en la banca y siempre va a jugar y no, no, no. Va a tener presión. Y eso no sabemos cómo le puede. Digo, si aquí en México, en Necaxa, que es un equipo que, desde que debutó jurado, generalmente pelea a los últimos lugares, generalmente está de media tabla para abajo, con futbolistas de medio pelo, no les ha podido ganar la posición, pues imagínate allá. Pero, insisto, en un tema formativo, creo que para Heriberto Jurado, porque a la edad que tiene todavía se puede formar, todavía puede mejorar muchísimo, ojalá se vaya. Estar en la estructura del Barcelona, güey, o sea, ahí sí que Heriberto Jurado haga berrinche para irse, güey. Ahí sí te lo entendería, güey. Ahí sí. Porque, como dices, probablemente sea su último tren, porque es un tipo que no se ha logrado consolidar. Sí, tiene 44 partidos en primera división, pero ¿cuántos de esos completos? ¿En cuántos de esos ha sido figura? ¿En cuántos partidos consecutivos ha tenido como titular? Yo creo que no llega ni a cinco partidos consecutivos como titular. Y ese es un gran problema. O sea, es un chavo que, sí, está muy joven, pero si lo comparas con un Fidel Ambris, que a la misma edad quiera titular, un Marcel Ruiz, que a la misma edad, incluso Diego Lainez, o sea, tú sí te das cuenta que se está quedando corto, ¿no? Pero, pues, si se le está dando la oportunidad, ojalá Necaxa lo deje ir. Digo, el año pasado dejó ir a Alcántar, salió terriblemente mal eso, pero, pues, a lo mejor Jurado no, o a lo mejor sí, y a lo mejor sí estamos destinados a, pues, o modificamos algo en la formación del futbolista mexicano, vamos a estar toda la vida con futbolistas de medio pelo y viendo a ver qué hacen, a ver si alguien los toma en cuenta en Europa. Sí, sí, a estas alturas estamos a, este, pues, rogando a que, pues, una de las principales joyas, pues, firme por un equipo de tercera división, ¿no? Que regularmente la liga argentina, la de Bélgica, incluso ya la de Estados Unidos, pues, las grandes joyas ya se van a primeras divisiones, ¿no? Pero, pues, esto es lo que hay aquí. Hoy, hoy estaba viendo que Zulé de la Juventus lo quiere el Betis, ¿no? El argentino Zulé que lo quiere el Betis. O sea, ¿qué no se supone que había un mexicano el que quería el Betis? Pues, mejor se van por un argentino, mejor se van por un chavo ya probado en Europa. Ese es el problema, ¿no? O sea, por más que queramos vender un macaco... ¿No le van a tener que invertir? Sí, porque va a llegar a préstamo, va a llegar cedido por un equipo como la Juventus, y, como tú dices, la inversión va a ser poca, y si tiene opción de compra, y la opción de compra es de 5 o 6 millones, bueno, les va a salir tres veces menos que los que le salió la Inés. Sí, o sea, recorremos que es lo que pasó con el Cherokee Alcántara, ¿no? El Sporting le decía, sí lo quiero, pero no te voy a pagar ni siquiera el millón, el millón y medio que me estás pidiendo, ¿no? O sea, ni los clubes que ya te tuvieron a prueba confían en que valgas ese dinero, ¿no? Entonces, creo que, pues como dices, ¿no? Tardan en apostar por ti los equipos, y son muy pocos por los que realmente apuestan. Sí, 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 o sea, ojalá se vaya, de verdad ojalá se vaya, porque, pues sí, este es el Barcelona, o sea, ahí sí no es como, güey, ¿pa' qué se va el Sporting? ¿Para qué se va? No, güey, que se va el Barcelona, ahí sí, ahí sí, y ojalá le vaya bien, pero para empezar, pues que Necaxa le dé chance, ¿no? Ya le dio chance a varios, pues que ahora le dé chance a él, ¿no? Ahora, a mí me gustaría que dentro de la cláusula que ponga el Necaxa, también manda al hijo de Rafa, ¿no? Ok, te prestamos a Esteban Jurado, pero también llévate a Santi. A ver, llévense a los dos. A dos por uno. A dos por uno, llévense a los dos. Hagan paquete. Es mi mejor oferta, mi mejor oferta, y si quieres. Y si quieres, es correcto. Entonces, pues ojalá pase, esperemos que Necaxa, pues logre aceptar el fichaje de, o bueno, la sesión de Riberto Jurado. En estas semanas se sabrá más, y por favor, que se vaya. Nunca pedimos nada, es lo único que pedimos, entonces, pues a ver qué pasa con el Riberto, aquí los mantendremos informados. Y pues vamos ahora sobre el tema del Chucky Lozano, que también tendría nuevo destino en los próximos días. Vamos a hablar sobre ello. Y pues bueno, hablemos de Irving, el Chucky Lozano, quien pues no tiene futuro en Italia, al parecer el futbolista mexicano que pues al final iba a contar, aquí habíamos comentado de que iba a ser mandado a la banca debido a que pues había pedido su salida, ¿no? No se siente a gusto en el Napoli, en Napoli tampoco, se siente pues a gusto con el futbolista, una serie de que uno no quiere renovar, bajarse el sueldo, y el otro que pues ya no quiere estar ahí, pues parece que ha llegado un salvador por Irving Lozano. Se trata de el PSV, en el PSV ven con buenos ojos que por ahí es una de las máximas figuras que han tenido en el último año, bueno, en los últimos años, ya mandaron una oferta misma que ya fue rechazada, la oferta del PSV pues era 10 millones por el futbolista mexicano, pues la verdad 10 millones incluso se me hacen muy pocos, ya el Napoli rechazó esa oferta, quieren al menos 15 millones y pues al PSV obviamente se le hace mucho dinero, 25 millones, entonces estamos hablando de que pues es una negociación para ver si llegan a los 15 o se quedan en 12 y un porcentaje, pero si algo es cierto es que pues cuatro años en Italia pues con de Irving Lozano no pues ya van a llegar a su fin, ¿no? Irving Lozano se despide con 155 partidos jugados con los napolitanos y 47 participaciones en gol, 30 goles, 17 asistencias, un escudeto, parte del equipo campeón de Italia y parte del equipo que fue campeón de la Copa de Italia. Regresaría a Holanda en donde pues estuvo previamente en 69 partidos en dos años que jugó y en donde logró ganar una liga holandesa. ¿Qué opinas? Obviamente pues yo creo que es un paso muy, muy atrás por el nivel de liga. No, ya la edad que tiene. No, pues sí, o sea, es un paso atrás para el nivel de liga, o sea, el Napoli estaba acá, el PSV acá, pero sí creo que ya era el techo que tenía Irving Lozano. Ya no iba a encontrar algo mejor que el Napoli, no iba a encontrar algo mejor incluso que el PSV, entonces creo que pues sería muy bueno retomar un segundo aire en Holanda en donde pues vivió sus mejores momentos en el fútbol europeo, o algo así como lo que hizo este, creo que, bueno, Andrés Guardado, recordemos que cuando en Alemania ya no le dio, regresó a Holanda y le sirvió para retomar y sobre todo confianza, ¿no? Y pero Guardado tiene como 27 años. Chucky tiene 28. Ah, ya tiene, ya tiene 43, no mames. No, 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 el alcance como para regresar, estar otro año y de ahí irse a un equipo top, sino, digo, recuperar confianza en el que creo que es algo que perdió en la última temporada y pues mejorar su nivel, o sea, yo creo que ya se queda en Holanda y ya de ahí el siguiente paso es retirarse en la MLS o en el fútbol árabe, pero pues no veo con malos ojos su llegada. Sí, pero mira, yo no lo veo un paso atrás porque al final de cuentas PSV, sí, PSV es un club que va a pelear por tornas europeos, ¿no? Creo que esa temporada va a Europa League, entonces, digo, evidentemente más que el Napoli difícilmente va a encontrar con el Napoli está en el equipo campeón de Italia, en el mejor equipo de Italia, o sea, difícilmente vas a encontrar algo mejor, algo mejor tendría que ser Real Madrid-Barcelona, algo mejor tendría que ser Manchester City, y pues la neta es que por más que nosotros veamos como un grandísimo jugador al Chucky Lozano, pues no es un jugador para sus clubes, ¿no? No lo es, no lo ha sido, no lo va a ser, entonces creo que irse al PSV, uno, le va a alargar la carrera en Europa, porque evidentemente se la va a alargar, y un paso atrás para mí sería irse a Arabia, para mí ese sería un retroceso enorme en su carrera, en Holanda insisto, por lo menos tienes competencias europeas, en Holanda por lo menos tienes garantizado que va a haber un nivel óptimo de competencia, en Arabia no lo sabes, porque no sabes qué tan en serio se van a tomar los jugadores esa liga, porque la mayoría va a jugar caminando, porque es como la MLS, tienen muchos jugadores ofensivos y muy pocos defensivos, básicamente son las grandes figuras de Europa contra los centrales árabes, que es como lo que pasa en la MLS, entonces creo que desde ahí el nivel de competencia lo prefiero en Holanda que en Arabia, ¿no? Y pues a lo mejor a los 30 años ya no le da para irse al Real Madrid, pero a lo mejor le da para irse al Betis, al Sevilla, ¿no? Equipos que pelean también Champions, equipos que pelean Europa League como el Sevilla, o sea, o equipos de Alemania o un equipo de Inglaterra, ¿no? Entonces lo que te decía de un tipo Andrés Guardado, ¿no? que dio ese paso atrás porque pues también estaba en el Bayern, en la Bundesliga, venía también del Valencia, equipos pues que en ese momento eran importantes en sus ligas, hoy el Valencia pues ya no es Mario, ¿no? Pero da ese paso atrás como para volver a retomar y ya de ahí se regresa como dices a la élite, a un equipo donde sí va a poder jugar como Real Betis, ¿no? y pues ya todos sabemos cómo terminó esa historia, hoy es uno de los mejores jugadores, bueno, uno de los jugadores referentes del equipo, incluso capitán, ¿no? Tal vez eso es lo que necesita Irving Lozano. Sí, 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 exacto, o sea, en Holanda ¿qué va a estar? ¿uno o dos años? A los 30 todavía un Sevilla, un Betis, un Valencia, o sea, a lo mejor un equipo de Inglaterra de media tabla como un West Ham o un Newcastle o un Brighton, un equipo de un Brentford, un equipo de los a lo mejor dice pues ya 30 años, tiene buen nivel, ¿sabes qué? Vamos a apostar por él, no nos va a salir en 50 millones, nos va a salir en 20, pues vamos por él, ¿no? Y apostamos por él dos, tres años y a lo mejor al segundo año lo vendemos o le sacamos dinero, hacemos caja con él, etcétera. Digo, triste que no se quede en el Napoli, a mí me hubiera gustado que Chucky Lozano hiciera una carrera en el Napoli entrando, o sea, ya está en la historia, pero que se fuera, que se volviera un referente del equipo, eso es lo que a mí me hubiera gustado, pero el dios del fútbol no sabía, el dios del fútbol no sabía. Una vez más, los sueños de los mexicanos sellados por el dios del fútbol es correcto. A mí se me hace que ese estadounidense es gringo. Pero bueno, y la oferta la ves viable porque esa es otra cosa, 10 millones siento que está difícil, aunque sí creo que fue como nada más para tantear el terreno, ¿no? 10 millones no, digo, el Napoli quería sacarle, si no mal recuerdo, eran 20, ¿no? Lo que querían y entre más se acerque el cierre de mercado, pues menos van a obtener. Entonces, yo creo que 10 es muy poco, 15 es lo que quiere el Napoli, 15 es lo que no va a pagar el PSB y yo creo que van a terminar en un 12 y un 15, 20% de una futura venta, etcétera. O sea, eso también de pedir 15 y el 25%, pues tampoco Napoli, o sea, tampoco se trata de encajarte tanto. El PSB evidentemente no va a aceptar eso. Entonces, yo creo que yo creo que eso se va a alargar hasta el que hoy es 27 hasta el jueves se va a alargar esto del Chucky, ¿no? Hasta el jueves a las 2, 3 de la tarde hora de México, más o menos. O sea, esto va para largo, esto va para largo, eso no va no va para ahorita. No va, no crean que el lunes ya va a estar listo, ¿no? O sea, va a estar hasta al final del mercado porque tampoco es un una negociación tan fácil, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí. No, y aparte porque lo va a tratar de alargar también el PSB lo más que pueda para pagar lo menos que pueda. Sí, y en Apple lo va a tratar de alargar lo más que pueda para ver si hay otra oferta que a ellos sí les convenga. No, más bien el Napoli va a tratar de que sea lo más rápido posible para sacar la mayor cantidad porque el Napoli sabe que si no, si se pone sus moños y se pone muy difícil el Napoli se queda con el Chucky y no le saca absolutamente nada de dinero. Sí, Entonces, entre más alarga el PSB va a decir güey, tú te lo vas a quedar, ¿eh? Yo no es mi pedo, yo te ofrezco, ahora te estoy ofreciendo 12, mañana te voy a ofrecer 11, pasado mañana 10 y el jueves te voy a ofrecer 9 y el jueves a las 6 de la tarde te voy a ofrecer 8 y el jueves a las 10 de la noche te voy a ofrecer 5 así que tú sabes, ¿no? Así se la juegan a ella y el Napoli va a decir no güey, si lo quieres te lo vendo ahorita en 15 y el PSB nada, ni madres, no, mañana hablamos, no, no, mañana te ofrezco 13 no, no, así se lo van a llevar, se lo van a llevar. Sí, de acuerdo, pero pues bueno, ojalá el Chucky pueda regresar al fútbol holandés, creo que sería lo mejor porque no hay ofertas en otras ligas europeas importantes, solo sería el fútbol árabe y pues como dices, para el fútbol árabe todavía creo que así no está, entonces ojalá pueda cerrarlo y pues bueno, antes de despedirnos a hablar de las buenas actuaciones de los futbolistas mexicanos, pues este, por ejemplo, ayer Edson Álvarez dio un buen partido con el West Ham para hacer su primera titularidad, Raúl Jiménez, bueno, West Ham ganó 3 a 1, ahora es líder del momentáneo del torneo, Raúl Jiménez pues fue titular y parte importante para aquel partido entre entre Fulgham y Arsenal quedara empatado a dos goles y pues en el caso de Santi Jiménez, ¿no? que hoy colabora con un un doblete y creo que dio una asistencia también en la victoria del Feyeno 6 a 1 partido pues importante contra el Almere que sirve para que el equipo tenga su primera victoria del torneo en otros pues ayer Rodolfo Pizarro ocasionando dos penales en su primera titularidad con el AEC Atenas que desafortunadamente empató a un gol y pues por último Relín Pineda que fue elogiado con el trofeo al mejor jugador de la temporada pasada entonces creo que en general fue una buena jornada para los futbolistas mexicanos que han jugado hasta ahorita que estamos grabando allá en el fútbol europeo Sí, sí, sí digo lo de Santi la verdad es que muy buen partido y esto más que más que a Santi le sirve al equipo porque el equipo pues no había arrancado bien la temporada ¿no? o sea el equipo como que no se ve no se veía tan seguro y pues esta goleada pues les va a ayudar en la moral les va a ayudar a recuperar confianza que esto es penal no manches no sé si habían perdido o no pero así a recuperar un moral que no tenían por lo menos de la temporada pasada viendo los jugadores que trae ahora el Feyenoord creo que pueden repetir el título de esta temporada creo que pueden volver a pelear por cosas importantes en Europa League porque pues en Champions la neta no creo que el armen la neta no creo que el armen yo creo que en Europa League sí van a poder pelear por cosas importantes el tema de Pizarro pues ya lo dijo este Almeida el tema de Pizarro es que le hace falta ritmo competitivo le hace falta pues adaptarse al fútbol griego a la competencia europea ayer dio un muy buen partido ayer jugaron puros suplentes o sea todos los suplentes de la ECA jugaron ayer creo que nada más jugó un titular y pues por eso empataron y digo con el partido están enfocados a clasificar a la Champions sí con el partido que tuvo ayer Pizarro yo sigo pensando que que la ida contra el Royal Antwerp era ideal los últimos 10 minutos para Pizarro o sea creo que creo que digo alguna razón debió haber tenido ahí Almeida para no meterlo en los últimos minutos pero creo yo que por lo menos esos últimos minutos se hubiera aportado más que Amrabat que ya estaba cansado que ya no estaba siendo tan preciso en los pases ni en las jugadas de hecho ya estaba perdiendo muchos balones para mí creo que Pizarro pudo haber por lo menos provocado un penal o una jugada de peligro por lo menos una vamos a ver cómo les va el miércoles ahora en Atenas ya con el equipo titular con los titulares descansados no sé si los de Bélgica el Royal Anter vaya a jugar con suplentes vaya a jugar con titulares esta jornada más el viaje también les puede afectar yo creo que si puede avanzar el AECA digo el partido de ida hasta antes del de la expulsión del jugador de Bélgica era un partido muy parejo era un partido donde estaba batiendo por el Ánguer el Ánguer ni siquiera jugó se pospuso su partido este fin de semana van a llegar más descansados ellos pero yo creo que por eso la decisión de Almeida porque el partido se suspendió antes de que ellos jugaran fueron como cinco o seis horas antes son chances y por eso dijo mejor un descanso a la mayoría de titulares si no va a valer madre hasta antes de la expulsión del jugador de Bélgica era un partido muy parejo de hecho tuvieron la mala suerte de que su delantero Rudy García bueno García se lesionara el trinitario y eso les afectó mucho porque con la expulsión del jugador de Bélgica tuvieron muchas ocasiones para intentar centros o algo y no tenían ese atacante ay este güey como la falla no tenían ese atacante que podría hacer los remates este delantero alto potente no lo tenían tenían a Ezequiel Ponce me parece de Argentina que no es tan alto que llega del Elche que va llegando que tampoco tiene tanto ritmo y se notó fallaron muchas el portero del equipo belga la verdad es que si es una belga o sea lo hizo bastante bien sacó varias entonces yo creo que en Grecia con el ambiente que se vive que lo vimos la eliminatoria pasada creo que si logró avanzar fue por el ambiente del estadio o sea si es un infierno no es estadio de local entonces eso les puede ayudar ojalá avancen a mí de verdad me encantaría ver a Orbelín y a Pizarro en fase de grupos de Champions siendo goleados por el Real Madrid 25-0 pero me encantaría verlos de ahí sí ya de ahí fichan por el Real Madrid por haber metido el 25-1 ¿no? es correcto sí algo es algo por algo por algo se empieza pero sí realmente yo espero que el equipo de Pizarro y Orbelín pues logre clasificar a la competencia europea la única ventaja aquí es que pues ya pase lo que pase pues ya están clasificados a la Europa League en caso de que sean eliminados digo de preferencia a jugar Champions ¿no? pero competencias europeas siempre van a ser bien bienvenidas ¿no? y bueno antes de terminar pues ¿qué nos puedes decir? ¿te echaste el partido del Machín o de Raúl Jiménez o no viste ninguno de esos? de Edson Billy el segundo tiempo nada más la verdad es que siempre que el West Ham tenga ventaja va a ser el partido ideal para Edson Álvarez o sea el West Ham juega a lo tuca Ferretti y ahí Edson Álvarez es de los mejores es donde donde se luce exacto es donde destaca porque en el gol en el gol que les meten al West Ham ahí sí se ven las carencias que tiene Edson Álvarez o sea no apretó como debía apretar se entregó muy fácil y cayó el gol no quiere decir que ha sido un mal partido dio un muy buen partido pero pues sí te deja ver que todavía hay ciertas cosas en las que Edson tiene que mejorar como lo dices ¿no? hay bronca y ahí va luego luego a reclamar y sus compañeros aquí le dicen no te metas en pedos aquí aquí no vamos ganando no te metas en tonterías aquí no te metas en pedos porque aquí sí te van a expulsar no y deja eso aquí el güey más flaquito pesa 20 kilos más que tú no te metas en pedos estás muy alto pero pesa 20 kilos más que tú no te metas en pedos güey viendo a este Antonio el delantero del West Ham o sea es cabrón o sea güey es la mole es Hulk sí o sea es un monstruo güey es enorme güey y luego tú ves a los defensas con los que se estaba enfrentando Antonio y los ves del vuelo güey dices no mames Edson no te metas con esos cabrones mejor sea inteligente güey ponte a jugar qué es lo que sabes aparte lo ves un monstruo y una potencia que tiene o sea uno es que fuera un lento pero lo que te corre entonces un choque un choque con esos güey me descuadra güey o sea no te reinicia la vida me manda pero a Júpiter güey me manda a ver extraterrestres cabrón no 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 güey sí está el fútbol inglés sabemos la fuerza y la velocidad güey sabemos que casi sacaban la carrera de Raúl Jiménez en una en una jugada sí pero ayer viendo esos últimos minutos del West Ham contra el ¿qué fue el Arsenal? no no fue el Arsenal ¿quién fue? el Brighton ¿no? el Brighton el Brighton viendo esos últimos minutos dices no quiero volver a ver la Premier League porque de verdad güey te decepcionas después del fútbol mexicano y de cualquier otra liga que no juegue al ritmo de la de la Premier es que es increíble el ritmo con el que juegan todo el tiempo atacando arriba abajo arriba abajo corriendo dando pases centros este cambios de juego velocidad total velocidad 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 y de pronto te pones a ver un pinche partido de Liga MX pase lateral pase para atrás pase lateral pase para atrás uy que atajadón cabezazo que iba al centro de la portería atajadón del guacho Jiménez güey iba al centro de la portería se lesionó por su mala técnica y estaba tres metros sobre el cielo ¿no? sí 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 o sea ayer yo vi atajadas del guacho Jiménez que decía pinches atajadas de rutina y esos cabrones gritando como si fuera skin neuer o sea güey no paren de o sea no en la jugada es donde yo yo pensé que iba a entrar Wally que ataja el guacho Jiménez ataja güey con una técnica espantosa güey por eso se lesiona en lugar de volar lateral vuela con la panza hacia abajo torcido güey no 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 espantoso pero bien emocionados los narradores güey dices Oscar Wally está esperando pacientemente su momento porque sabe que tarde o temprano vaya si fuera Oscar Wally yo hubiera pedido rescisión de contrato ya me hubiera ido a otro equipo güey o sea en Chivas no va a jugar güey tienen bien protegido al pinche guacho Jiménez güey los dos goles que le mete ayer Santos son cagadas del guacho Jiménez su pésima técnica para este cómo se recorre la portería su pésima técnica para achicar la cancha su pésima técnica para colocarse güey ayer los goles que le metieron tuvo que ver el guacho tuvo que ver el guacho pero está bien protegido güey o sea a Oscar Wally lo llevaron simplemente para decir ya ven como no era tan bueno no le puede quitar el lugar un portero malo si no le van a dar chances a Oscar Wally yo dudo mucho que tenga amientos de torneo a menos que se lesione este güey al Rangel pero pedo de Oscar Wally no pinches jugadores que vienen a México si ya saben que no van a jugar parece nuevos se le advirtió o quiso hacer caso ya es su su bronca ¿no? pues sí sí la verdad es que sí güey pero sí güey o sea ves el partido de León contra América te quiere sacar los ojos güey o sea neta ves los partidos de fútbol mexicano y dices o dejo de ver fútbol mexicano que es la liga del país en donde vivo o dejo de ver la Premier League güey o sea porque no 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 se puede güey no se puede con uno dices güey esto es fútbol esto es entretenimiento esto es espectáculo esto es competencia ves la liga MX y dices puta madre apenas van 5 minutos ya quiero que acabe esto yo la verdad fútbol mexicano no he visto esta semana no se me antoja entonces no se me antoja ver un Monterrey Cruz Azul a las 8 de la noche ni un Necadza Querétaro a las 6 entonces pues prefiero ver no sé pero que tal un San Luis contra Pachuca a las 9 uy tampoco es justo lo que yo espero para poder dormir hoy si duermo temprano a que me da sueñito solamente para ver esos esos partidos no el Monterrey Cruz Azul igual y me duermo de la tristeza de ver ese va a estar bueno va a estar bueno porque yo creo que yo creo que va a romper el récord de goles Monterrey güey o sea yo creo que hoy si Monterrey puede ganar un así sin exagerar güey viendo cómo está jugando Cruz Azul viendo el aspecto anímico que trae Cruz Azul viendo el entrenador que trae Cruz Azul y viendo los delanteros que trae Cruz Azul fuera de mame un 47-0 güey lo veo viable güey lo veo bien viable güey no tengo dudas no tengo pruebas pero tampoco es que no con los pinches errores que cometen defensivamente estos cabrones güey pero pues bueno esta es nuestra gloriosa Lilla MX es lo que lo que hay como dices no hay no hay mucho pero pues a ver qué qué sucede y pues bueno esto fue también todo por hoy espero que les haya gustado el podcast y y los temas que hablamos comenten qué les parecen los temas qué opinan de de los futuros de los futbolistas mexicanos que se pueden ir a Europa y pues recuerden también seguirnos en nuestras en nuestras redes sociales como arroba aztecas arroba embajadores aztecas M E X en Twitter Facebook Instagram en todas las plataformas y recuerden que nos vemos aquí el próximo miércoles denle like suscríbanse y compartan y hasta la próxima y 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 ¡Gracias!